Música ¿Qué tal? Soy Eduardo Arias, ganador del concurso de RINAT Creando una leyenda. Me dedico a topógrafo, ingeniero civil y soy originario de modelo de Michoacán. Bueno, espero en la visita a la fábrica conocer el proceso de fabricación de los guantes, el proceso desde el diseño hasta cómo se ensamblan. Bueno, desde siempre me ha gustado la portería, me ha gustado conocer acerca de los guantes de portero y siempre me ha gustado dibujar bastante, diseñar un poco. Entonces creo que era la oportunidad perfecta para desarrollar algo. Música Ha sido muy interesante ver cómo se desglosa una idea en varias partes para después pasarlo a una producción un poquito más grande. Me siento bastante emocionado de que la propuesta que yo haya dado ahora sea un guante de la familia RINAT y ver el guante ya construido es bastante emocionante. Bueno, desde que me contactaron para hacerme saber que era uno de los finalistas, siempre estuvieron muy al pendiente de las votaciones. Y mientras más avanzaban, contactaban para checar detalles técnicos del guante. En mi caso, me contactaron para decirme que las especificaciones que yo había propuesto no eran compatibles con el diseño. Y me consultaron. Yo, claro, sabiendo que ellos somos expertos en guantes, accedí a que los cambios los propusieran ellos. Música La marca RINAT tiene un proceso de elaboración bastante meticuloso y muy artesanal, el cual cuida bastante los detalles, lo que imprime un plus de calidad a todos sus modelos. Bueno, si hay alguna duda sobre este modelo, no queda más que ir a la tienda y verlo por sí mismo. Es un guante bastante bien elaborado, muy bien armado, muy cómodo y pasa cualquier prueba, sin duda. Me ha gustado haber visto que RINAT es la única marca en el mundo que produce sus propios guantes. No tiene una fábrica externa y eso habla bastante bien de ellos. Música Música